¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos. Me considero la chica y porque tengo las cualidades que ustedes necesitan. Y con respecto a sus preguntas, me encantaría cubrir en el premio Emmy, donde destacan las estrellas de cine y televisión. Y mi pregunta iría dirigida a la talentosa y fabulosa Sofía Vergara, y sería, ¿qué opinan ustedes acerca del refrán que dice mujeres de cabello largo y veas cortas? Y por otra parte, también les preguntaría, ¿cuáles creo que son las cualidades que debe tener una mujer para alcanzar el estrellato?